... Kaixo, Arrachaldeon, bienvenidos a Chingudi Online, bienvenidos a una nueva edición de Desde 9 metros, en una semana en la que el Vidasoa Irún se impuso con solvencia en el partido correspondiente a la 22ª jornada de la División de Honor Plata, victoria como decía, 27-32 ante la Academia Octavio y para hablar un poquito de esto primero presento a los invitados directamente desde el Club Deportivo del Vidasoa a uno de sus jugadores, John Vázquez, Arrachaldeon, John. Opa, Arrachaldeon. Muy buenas Pedro, buenas tardes. Y Ander Ruiz, que este año no había tenido la oportunidad de estar contigo por motivos laborales y vuelves a estar aquí para comentar un poco, Arrachaldeon. Arrachaldeon, niño. Pues, si te parece, comenzar contigo explicando lo que fue ese partido, como decía, pese a contar también con la baja de Adrián Crowley, el equipo que supo sacar el partido adelante y, bueno, un pasito más, ¿no?, para acercarse al objetivo de este año, entrar en esa final a cuatro que de acceso a la Liga Sobal, como decía, dos puntos importantes en una cancha, como hablábamos antes de entrar, pero que ahora comentaremos mejor, complicado. Sí, a ver, había que ganar porque nos siguen nada de cerca y no fallan, entonces hay que mantener la distancia y la verdad que ellos en su casa sí que a prioridad era un partido difícil porque ellos son fuertes, han ganado a muchos equipos de arriba como Alteclo, Barcelona y a otros les han disputado mucho el partido, así que no... así que una victoria importante, vamos. Parcial, para comentar así un poquito el partido, lo dividimos en bloque, primera parte, 0-4 parcial, que ya dejaba claras vuestras intenciones en el partido. Sí, un comienzo muy serio, todos en una defensa muy fuerte y ataque continuando y encontrando soluciones claras y un 0-4 y bueno, ellos pido un tiempo muerto y se volvieron a acercar, pero seguimos haciendo el trabajo que teníamos que hacer y fuimos agrandando la distancia. Eso iba a comentar, es verdad que antes del minuto 10 ellos consiguieron meterse un parcial de 3-0, va a ponerse con 3-4, pero a partir de ahí fuisteis una teca apisonadora, de hecho con tus 8 goles, máximo anotador, de que luego ya hablaremos, pero os conseguisteis ir al descanso ya 9 por encima, jugando fuera, eso también daba muchas esperanzas de cara a obtener los 2 puntos. Sí, hombre, si te has 9-18, 9 goles al descanso, pues bueno, lo que tienes que hacer es, segunda parte, aguantar un poco al principio y la mayoría de los equipos siguen abajo, empiezan a hacer cambios y es de la renta que tienes. Para acabar un poquito con ese resumen, la segunda mitad que tampoco tuvo mucho más, mantuvisteis la regularidad, sí que es verdad que ellos intentaron hacer un par de mixtas, por lo que he podido escuchar, para intentar parar vuestro ataque, pero aún así seguía la efectividad en cuanto al lanzamiento, seguíais marcando goles, os fuisteis incluso hasta 10 goles por encima, luego, bueno, en los últimos 5 minutos que ellos os entusaron un parcial de 4-0 para maquillar un poquito el resultado, 27-32, pero como decíamos, victoria importante y dos pasitos vitales, dos puntitos mejor, vitales para seguir a esos puestos, sobre todo teniendo en cuenta lo que decías, que el Navas viene por debajo y no falla. Sí, así es, la segunda parte hicieron, bueno, al final de la primera y toda la segunda parte hicieron una doble mixta, incluso no sé si en algún momento triple, a Iago y a Azcuel, pero bueno, los que quedábamos teníamos más espacio y más o menos íbamos encontrando soluciones, intercambio de goles que nos favorecieron a nosotros por la diferencia de goles, que llevábamos de ventaja y bueno, pues eso, y al final del partido sí que es verdad que nos recortaron, yo creo que los árbitros también se olvidaron de pitar muchas cosas al final del partido, lo que era antes falta no pitaron, pero bueno, da igual, y nos recortaron 5 goles, pero bueno, cuando ya estaba el partido ganado, la verdad. Como decíamos, victoria 27-32, de este partido quiero comentar alguna cosa, lo haré con Pedro y con Ander, teniendo en cuenta también que John es canterano, destacar el debut este año de Ander Alda Nondo, yo no me enteré hasta el mismo día del partido que había ido convocado, y también creo el debut este año, porque el año pasado ya lo hizo, de Asir Satrustigui, hasta el momento yo creo que en competición oficial no había jugado. Yo creo que había jugado un partido en Irún unos minutos finales de los primeros partidos, de los tres o cuatro primeros partidos, efectivamente. Contra la GMSI jugó y metió un penalti. Ah, vale, vale, vale. Un penalti efectivamente le dieron... Eh, eso me falla. Sí, no, la verdad es que pasito a pasito vamos poco a poco y por lo menos algunos jugadores tienen la oportunidad de por lo menos viajar y estar presentes en el equipo. Si miramos la plantilla del B, que ha podido entrenar o jugar, sobre todo jugar o estar alineado en el primer equipo, que es el primer paso que tienes que hacer, primero entrenar una alineación y luego ganarte la confianza del entrenador, que te la dé, pues tenemos bastantes jugadores este año comparado con otros años, ¿no? Está Aldanondo, está Odey Santa Cruz, Javi Zamarreño en la Copa también ha estado, eh, Satrust, ha estado Coldo, ha estado Miquel, en fin. O sea, quiere decir que, hombre, el suspe, camino a camino, despacito, paso a paso, pues, bueno, van apareciendo los jugadores del filial por arriba. Es cierto que son minutos residuales los que van jugando, pero es que así se empieza en todos los equipos, o sea, no se puede pretender llegar de abajo, arriba, convocado y jugar los 60 minutos de titular, salvo situaciones muy, muy anómalas de lesiones muy, muy, muy determinadas. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, para Aldanondo es un premio por lo que está haciendo abajo, si no, no se hubiesen fijado en él. Para Satu es lo mismo, para Odey Santa Cruz lo mismo, si tienes un jugador abajo y no lo utilizas es porque crees que no va a valer, si por lo menos vas y lo miras y lo llevas es que crees que a lo mejor puede darte algo, no sé cuánto, porque eso es cosa de Fernando golea, pero algo. Comentando un poquito, sobre todo eso de Ander Aldanondo, ¿no? Un poquito la sorpresa, ya que Satu al final pues lleva incluso varios años ya realizando diferentes entrenamientos con el primer equipo, entrando también en diferentes convocatorias, pero Aldanondo que llegó como sorpresa. Yo que entré antes de ayer, el domingo, para seguir el partido y de repente lo veo en convocatoria, me sorprendí, pero nada más acabar el partido le mandé un mensaje, no sé si tú como de la cuadrilla has podido hablar más con él, me dijo que sí que había podido entrar al final de cada parte, sí que es verdad que yo estaba a la espera de eso, ¿no? Pues no de ver un gol, porque al final las estadísticas yo solo lo puedo ver a raíz de los goles, pero bueno, viendo el resultado que había pues me parecía lógico que jugara y que pudiera debutar. Sí, yo la verdad que me llevé una buena sorpresa, porque bueno, como ya sabéis es amigo mío de toda la vida y eso, y me llevé una grata sorpresa, pero yo creo que es algo que no nos esperábamos porque nunca se ha contado con él, pero sí que está dando el nivel como para poder subir tranquilamente a los minutos residuales como dice Pedro, y bueno, yo creo que, bueno, por lo que estuve hablando con él, jugó un par de minutos en la primera parte y otro par de minutos en la segunda parte, y bueno, contento de poder ir y debutar en el Villasba, que al final es lo que todo jugador de cantera no busca. Que no se nos olvide que Alderondo no ha entrenado ni un solo día con el primer equipo, y ha ido convocado, o sea, quiero decir que algo vería o alguna situación pensaría Fernando que le podía dar en el partido cuando le llevó en vez de llevar a otros jugadores. Lo que es evidente es que íbamos con un solo extremo izquierdo, que es John, y que encima había acabado el anterior partido con Bordis, tocao, entonces, pues si lo llevó es porque pensaba que a lo mejor lo tenía que utilizar. Quiere decir que luego el partido dio lo que dio, John hizo el partido de su vida, este año... He hecho mejores. No, no, no creo, no creo, yo ya... Aquí no, en la misma categoría sí. No, me refiero a que este año es el partido más redondo que has hecho, en el que más minutos has jugado, y no se resintió de la lesión, con lo cual también es un poco riesgo meter a un chaval del filial, darle unos minutos sin haber entrenado nunca. Yo creo que sí que le hizo debutar, porque el marcador iba como iba, que si llega ahí en otras circunstancias también pienso que no hubiese jugado. Bueno, yo creo que al final, siendo un extremo tampoco se nota tanto, como si fuera un primera línea... También, también es verdad. Tiene que saber los procedimientos, o un pivote... Pues creo que es la misma situación que se dio con el Disacruz cuando fue con el primer equipo, porque el partido más o menos estaba más o menos finiquitado, en aquel momento era, creo que era por dirse ahí para mal, porque íbamos perdiendo claramente, y tuvo sus cinco minutitos, por lo menos, para salir al campo, ya que te has tragado no sé cuántos kilómetros en un autobús. Sí, yo creo que al final es un premio para los canteranos que pueden subir, es un premio el poder ir y por lo menos estar en la alineación. Y luego ya pues si juegas, pues más todavía. Y bueno, Aldano nos comentó eso, que había jugado un par de minutos en primera partida en la segunda parte, que no había tenido opción de tirar, pero bueno, que estaba contento en el debut. Y bueno, estuve hablando con Asier y más de lo mismo. Jugó una segunda parte, un par de minutillos, y que eso, que contento. Tampoco mayor. Bueno, una noticia importante, como decíamos, para cerrar este bloque, porque si no nos quedamos sin tiempo. Decir que, visto lo visto, y como comentaba John y como comentamos, se promete un final de temporada muy ajustado, ¿no? Porque parece que en estos momentos no falla ninguno, al menos los que están por encima. Luego igual hablaremos ese punto que se dejó al Covendas con Valladolid, que nos puede acercar un poquito, pero Nava sigue ganando. Palma del Río, que hemos hablado muchas veces de él, que es un equipo que en la primera vuelta quizás no dio todo lo que tenía, pero que ahora empieza a ganar y que se convierte en un rival complicado. Nosotros tenemos que viajar para jugar allí y es un rival a tener en cuenta. Y ahora, hilar un poquito con lo que decía Pedro. Pero Iñigo, esto ha pasado, nos pasó lo mismo con Bordils. Bordils no está en la pelea porque nosotros lo eliminamos en Irún, porque estaba cerca de poder entrar. Dependerá de nosotros, ¿no? Efectivamente. Con Octavio lo mismo. Octavio está fuera de la pelea porque nosotros le hemos ganado en Vigo. Palma del Río está en la pelea porque todavía no hemos llegado a jugar, pero van a ser partidos en los que nosotros vamos a depender de nosotros. Y evidentemente, algo importante, porque siempre hay que mirar para arriba y no para abajo, hay que ser siempre optimista. Algo importante de lo que está pasando es que puede que no acabemos entre los cuatro del playoff cuartos, sino que acabemos terceros o segundos, porque el Valladolid tiene el colaborador que ha perdido con nosotros, el Alcobendas tiene que venir a Irún y se está dejando puntos. Y es muy importante, muy importante desde mi punto de vista, no acabar cuartos el playoff. Si no te queda otro remedio, hay que amar el cuarto puesto. Pero es importante quedar segundo o tercero porque evitas jugar en casa del que organiza y que encima es el Gofit, que es un gran equipo. Entonces, pues pienso que eso también tenemos que ir mirando para arriba. Sin lugar a dudas, pero ahora aprovecho para hilarlo con lo que tú habías comentado antes. Y yo pregunto por el equipo, por el vestuario, en una semana en la que yo me encontré el jueves, viernes, con noticias en la prensa que cinco jugadores, entre ellos tú, Amer, Adrián, Jon Azcue y me dejo uno. No sé si es Goran, que estaban tocados, que no se sabía si iban a poder estar en el partido o por lo menos si iban a poder estar al 100%. Luego me encuentro que Adrián ni siquiera ha viajado. ¿Cómo está el vestuario? También, ¿cómo te encuentras tú? Porque te vimos en el partido anterior que te resentías en el primer tiempo y no volvías a salir. No sé cómo está el... Bueno, a ver, la verdad, esta semana pasada, de verdad, de verdad, entrenamos yo creo que solo jueves, porque lunes y martes había más gente en el gimnasio haciendo bicicleta para recuperar que entrenando en la pista, porque, de verdad, estábamos Goran, Azcue, Crow, Amer, yo, y eso, había muchas lesiones. Goran y yo fuimos bastante tocados, nos tuvieron que... Sí, a este partido a Goran y a mí nos tuvieron que vendar bien y hasta a Goran le tuvieron que está a pinchar y, pues eso, bastante tocadetes, pero, bueno, sin entrenar mucho llegamos al primer partido, hicimos lo que teníamos que hacer y mira. Es una situación tan mala. Hay poca gente en la primera plantilla, digamos están los justos, entonces la sobrecarga de partidos que están llevando, el peso de los minutos que están jugando prácticamente todos, la baja de Pedro Fuentes hasta que han podido meter a Edgar un poco en el ensamble del equipo, etc., pues ha trastocado mucho, por ejemplo, Goran ha estado varios partidos, lleva casi un mes en el que prácticamente no tiene descansos. Está aportando muy poco el ruso porque todavía las rodillas no le dan y no está entrando en la dinámica del grupo, entonces al final resulta que tienes 14 fichas del primer equipo, Suspe se fastidia, Crow se fastidia, Yago está entre algodones, pero lleva entre algodones tiempo porque la sobrecarga de minutos que lleva es importante, John lo mismo, viene de no descansar durante dos o tres años en verano y al final todo esto según va pasando en los partidos se va anotando. No son lesiones graves, pero son lesiones que temerman el rendimiento momentáneo, entonces pues bueno, es el hándicap de tener una plantilla tan corta y encima las rotaciones vemos que Miquel Alzaga y que el jugador ruso apenas juegan o entran muy poco en las rotaciones, se va a 12, quitas a dos porteros y te quedas con que en cada puesto en los extremos tienes a dos jugadores que no pueden jugar a la vez, o juega Adrián o juega John, o juega Cabero o juega Alexis, entonces ahí hay poca rotación en el centro del equipo, la primera línea está muy coja de descansos, no de calidad sino de descansos, entonces claro, un partido, otro partido, golpe, golpe, golpe y todo sacada de perro porque desgraciadamente hemos tenido que ir a contracorriente desde la primera vuelta pues es lógico que esté pasando lo que está pasando. El problema es que ahora es el momento en el que más hay que apretar y hay que forzar a los jugadores, como decía John, al final si hay que hacerle un vendaje o incluso hay que llegar a pinchar para que el jugador pueda aguantar un poquito más, estamos en la obligación porque ahora mismo no nos podemos penetrar en dejarnos un punto en ningún lado. Sí, pero estamos en lo de siempre, preparamos para un partido pero no podemos pasarnos porque luego hay otro partido siguiente también importante y luego otro siguiente importante, entonces ese hilar fino hasta qué punto puede esforzar la máquina, pues es complicado, es complicado y esa es una de las decisiones por las cuales Adrián no ha ido a Vigo, yo estoy seguro de que podría haber ido si fuese una situación límite, pero viendo lo que queda hay que recuperarle. Ahora, entrando un poquito en el terreno personal, una pregunta rápida, ¿cómo ha sido tu vuelta al equipo donde estuviste desde pequeño, en el equipo en el que te has formado, por decirlo de alguna manera, cómo ha sido esa vuelta, aunque esta vez ya un poquito más firme en lo que es la categoría por la experiencia del año pasado? Sí, a ver, vine ya con cierta madurez en la categoría, tampoco un chico experimentado pero bueno, ya había jugado dos años en esta categoría y no es lo mismo venir de juveniles que habiendo jugado y bueno, por esa parte me sentía que sea familiarizado y algo preparado y por demás bastante contento, sí que sabía que cambiaba porque no es lo mismo en el Villasoa que es un equipo para subir, que en uno, pues, para aguantar la categoría, que sabía que había, sabía más presión, más, mucha competitividad, pero bueno, también que iba a aprender mucho más, no sé, yo bastante contento, sí que había de todo, no sé, desde que nos empezó a arrancar, yo con el equipo que había me esperaba que íbamos a empezar mejor, ¿no? Más que nada por nombres. Yo creo que todo el mundo, si nos quedaba ahí. Bien, voy al equipo, sabiendo al equipo que iba a venir y ya tres, cuatro jugadores que había, pues, Azko y Muñoz, Crow, pues, decía, bueno, jugadores de primer nivel, es imposible que no lo saques en una B, en plan, que no te salga bien, pero bueno, ahora nos salen bastante bien las cosas, hemos pillado más o menos la tecla y bastante a gusto. Como dices, otro tipo de juego, ¿no? Porque dice que, bueno, yo le digo, estaba experimentando la categoría desde el momento en el que es verdad que la función el año pasado, pues, era muy diferente, ¿no? Jugabas en un equipo de menos nivel, pero también eras uno de los jugadores protagonistas. En cambio, este año es verdad que sube el nivel del equipo, aumenta la competitividad, como tú has dicho, pero bueno, es otro reto. Pero yo creo que independientemente de que el año pasado se ganaran o se perdieran los partidos, sobre todo se perdieran en vuestro caso, al final eso también te da alas y te asientan en la categoría. No solo hay que quedar primero en División de Honor Plata para saber lo que es jugar en esa categoría, ¿no? No, a ver, la suerte de jugar en un equipo de sí es que oportunidades tienes todas. Puedes jugar, yo he jugado un montón, entonces, más juegas, al final ya juegas sin mucha presión, porque, bueno, hay varios que los chicas ganan y tal, pero al final juegas bastante liberado y, bueno, porque ya tienes todas, así que tienes un lado bueno, que puede ser ese. Sí, gente, o sea, estar en un equipo, digamos, en el que te limitas a luchar por permanecer en la categoría, con gente toda, digamos, de la casa, de gente joven, gente de la casa o gente de los alrededores, porque al final es como si fueses de la casa. Y jugando 50, 40, 50 minutos por partido, pues adquieres una experiencia que en un equipo de máximo nivel, pues no la vas a conseguir, recién pasas de juveniles, eso es evidente. O sea, el paso de John por el hincha ha sido, para él ha sido fundamental para coger la tranquilidad y la experiencia. Los que ya le conocemos de categorías inferiores sabemos que necesita ese pozo de tranquilidad porque se alocaba demasiado, ¿no? Ahora se le ve en el campo de otra manera, ¿no? De vez en cuando, pues todo el mundo tiene su carácter y su forma de jugar y de vez en cuando se acelera un poco, pero es que esa es su señas de identidad, para lo bueno y para lo malo. Y está bien que sea así, ¿no? Pero, por otro lado, al llegar aquí, pues ha encontrado que tiene que compartir puesto, precisamente, con una persona súper importante, con también tanta experiencia como él, o más, porque Adrián es un jugador que ha jugado en división de honor bastante y con un nivel y tal. Entonces, pues bueno, volvemos a lo que hemos dicho antes cuando hemos hablado de las bajas. Resulta que tenemos dos extremos de primer nivel en la categoría y solo puede jugar uno a la vez. Entonces, bueno, por suerte, entre comillas, a John se le ha tenido que utilizar en otras facetas, o se le ha utilizado en defensa, o se le ha utilizado de falso lateral, pues cuando había presiones o cuando había que dar descansos y ha ido cogiendo esos minutos que, bueno, pues que le han venido de faula, ¿no? Y de hecho ahora mismo, pues está en un nivel bastante, bastante, bastante aceptable de forma y bastante bien, ¿no? Y tengo que decir una cosa, que en Rentería yo creo que a John le hacía falta un pequeño empuje, el si saltas tira, ¿no? No, bueno, eso es una expresión que ha quedado marcada en los equipos juveniles y ha quedado marcada, pero porque es así. De hecho, no es al único jugador que se le dice, ¿no? O sea, se le dice, el otro día pasó lo mismo en un tiempo muerto. A un jugador que se le dijo que si saltaba había que tirar y si no, que no saltase. Se le dice también a Koldo Jauregui, se le dice a muchos laterales de que esto, a pesar de que es un juego en el que puedes saltar, se juega mucho tiempo en el suelo y es fundamental saber mover los pies en el suelo. Una vez que te vas al aire ya no tienes ningún punto de apoyo y es complicado porque hay como, como el defensa o el rival esté un poquito vivo, te comes todos los balones. De hecho, la experiencia de los saltos está ahí. Cuántas veces se fallan balones en saltos, no roban balones en saltos, que con los pies en el suelo no ocurre. O sea, sí que se puede hacer un chiste, pero es la verdad. O sea, hay que jugar con los pies en el suelo. Ahí queda la frase del maestro Pedro. Para cambiar un poquito de sección y hacemos un repaso general, como lo solemos hacer habitualmente de lo que ha sido esta jornada, también de la clasificación. Los partidos, sobre todo, que de una manera u otra pueden influir a la clasificación del Vidasoa. Bueno, por decir el FC Barcelona B, que perdió por 33-38 con el GoFit y los Cantabros, que con esta victoria se afianzan en esa segunda posición. Ahora sacan tres puntos, pero esta semana han ganado uno más por ese empate que comentábamos antes entre el Alcobendas y el Valladolid, que también nos permite a nosotros colocarnos un poquito más cerca. Por hablar de puntos, el Vidasoa ahora mismo es sexto con 27, quinto es el Alcobendas con 29 y luego están con 30, 31, 34 y un poquito ya más arriba el Teo, creo que tiene 40, que ganó sin apuros al Baracaldo. Y sobre todo eso, pues hablar un poquito rápido rápidamente. Lo que sí que pude seguir, pero no me he enterado cómo fue, ese final entre el Palma del Río y el Balonmano Nava, perdón, entre Maristas el GMSI y Balonmano Nava, 20-21. De hecho, dos o tres minutos en los que el resultado siempre fue el mismo, no he conseguido saber cómo fue. Victoria muy, muy justa. Yo lo único que me he enterado es que debió meter el último gol el Nava a falta de 10 segundos, algo así, no estoy seguro de lo que he leído por ahí, pero bueno. Sí que, hombre, lo más normal es que hubiese ganado el Nava allí y es lo que ha pasado, pero siendo su campo y domingo yo creía que podía haber dado una sorpresa al GMSI, pero bueno, ha sido una pena. Vamos a encontrar con sorpresas de los tres o cuatro equipos de abajo porque se están jugando la vida, o sea, quiere decir que el GMSI todavía en dos o tres jornadas todavía va a tener posibilidades, si esas dos o tres jornadas haga algo va a seguir luchando a muerte, si las pierde prácticamente ya va a ser equipo de primera nacional, pero es que luego hay tres equipos que se van a jugar dos puestos y va a haber sorpresas, de hecho el Baracaldo la semana pasada también dio sorpresa. Entonces, ojo, ojo, que jugar con los de abajo no significa que vas a tener un partido cómodo. Ya hablábamos en su día cuando estuvimos hablando de que no va a haber ningún partido fácil de aquí al final porque siempre va a haber algo en juego, salvo dos equipos que están en la zona media de la tabla, que se terminen por descolgar, como puede ser el Bordils y el Teucro o Antequera, que están ahí en medio, esos equipos, una vez que estén con los objetivos cumplidos, lo que puedan llegar a hacer es meter jugadores para ver para el año que viene, etcétera, salvo esos partidos, el resto siempre te vas a jugar algo. Y con respecto a lo que has hablado de la competición, tenemos Alcovendas arriba dos puntos y tiene que venir un y ya les hemos ganado allí. Con lo cual, pues bueno, en tres partidos creo que se puede aclarar muy mucho la posición del Bidasoa en lo que puede ser luchar por la cuarta plaza o más arriba. Sí, sí, yo creo que una de las cosas que hace bonita de esta liga es eso, que la igualdad hace es máxima, o sea, que no hay tanta diferencia entre los que están en zona de descenso con los que están a mitad de tabla. O sea, digo, a nivel de juego, que te puede ganar tranquilamente el de abajo o el de arriba y viceversa. O sea, y en casa yo creo que todos los campos son difíciles, o sea, todos los viajes que tengamos que hacer fuera, por mucho que miremos a la clasificación y estén abajo, van a ser dificilísimos. Y nosotros en casa tenemos que hacer que sea igual, que todo el mundo que venga, que las pase canutas, que Artarek sea un infierno y que pierdan los puntos todos. Y yo creo que es otra de las cosas, que nos viene bien que la gente se juegue cosas por abajo, porque también vendrán con presión. Nosotros ahora mismo estamos en el objetivo que se pida al principio de temporada, vamos en una línea ascendente y creo que nos viene en un buen momento todos los equipos estos que están jugándose muchas cosas importantes. Sí, no, está claro, está claro, Ander, pero da igual, volvemos a lo de siempre, hay tanta igualdad en los partidos que cualquier detalle, cualquier detalle te lo puede desequilibrar, cualquiera. La semana viene tenemos un partido a priori, viendo la clasificación, alguien que no sepa de qué va esto, que no sea de aquí, que lo vea desde Algemesí o lo vea desde Bordils, puede pensar que nosotros vamos a ganar fácil. De eso nada, de eso nada. Pero todo el mundo sabe que un derbi no... Sí, sí, pero... Eso es siempre que... Pero tienes la tabla y ves la diferencia entre los dos. Puedes ir primero y puedes ir último, pero un derbi es un derbi y creo que no hay que relajarse. Sí, sí, pero es que lo que está claro es que vas a tener que estar tú bien metido en el partido. Sí, sí, no, no, por supuesto, pero en todos los partidos. Pero venga el que venga, el Bordils aquí hace dos semanas, durante unos minutos nos apretó muchísimo. Luego sí, luego nos fuimos en el marcador, pero nos apretó muchísimo. Hubo momentos en los que parecía que ya teníamos el partido de resuelto y se volvían a enganchar. Y el Bordils no es un rival de derbi, pero vuelvo a repetir que... Sí, pero son equipos de gente joven que al final no tiran la toalla ni aunque vayas perdiendo de diez. Hay otros equipos que igual por el equipo que tienen, o sea, la plantilla que tienen, pueden dejar un poco más de manga ancha en el momento que te hablas de diez, pero es que hay equipos, precisamente en esta categoría, la mayoría... El único equipo que le he visto hacer eso yo en el uno ha sido el Valladolid. Al único. Por eso te que decía que... Pero a los demás ninguno, perdiendo... Pierde de diez y se matan por el balón como si fueras empate. Ni el Baracaldo cuando ha perdido de diez aquí, ninguno ha tirado la toalla. Al final es lo bonito del deporte, porque es que si no te ganas de diez y en el descanso ya tiran la toalla y venga, un paseo para un lado, un paseo para otro. Al final 30 minutos que tienes que pasar lo que tienes que pasarlo. Y se aburren tanto unos como otros. Para ir cerrando ya el programa por tiempo, comentar un poquito al margen, bueno, relacionado con el tema del repaso general, quería hacer una mención también a la Mena Barzaraoz, comentaba la igualdad también que había abajo, que se impuso por 25 a 21 al Hammond Bordil. Hace dos semanas hablábamos de que teníamos al Bordil, son puntos o dos puntos, luego con la victoria aquí y algún puntito que se ha dejado fuera ya lo hemos dejado abajo. Como comentábamos, al final la diferencia está en uno o dos partidos. Y como comentaba, importantísima victoria para los hombres de Aitor Urbitarte, que una vez más en su campo vuelven a demostrar los fuertes que pueden llegar a ser. Dos puntos más que les acercan al objetivo fijado para este año, que en su caso el de la permanencia. El año pasado tuvieron la suerte de dividir un play-off a la Liga Sobal, incluso pudieron dar la sorpresa, luego al final se quedaron fuera, sí que es verdad que ganaron a Baracaldo en ese partido por el tercer y cuarto puesto. Pero un equipo que este año no le ha acompañado la suerte, pero que es verdad que lucha hasta el final. Eso queda evidente. Y luego también aprovecho para hablar este doble enfrentamiento que tenemos esta semana. Por un lado, el jueves a partir de las 12 en el Polideportivo Artalecus será el turno para la final de la Euskal Copa, partido en el que seguro los zaraz-zarras vendrán con todas las ganas del mundo de ganar, sobre todo porque además en la ida en Liga ya supieron lo que era eso. Sí, hombre, el zaraz-zarras otra cosa no, pero ganas siempre las tienen y siendo la Euskal Copa y que puede ser un trofeo, pues que para Liga no te sirve para nada, pero te da esa alegría, bueno, te has llevado la Euskal Copa. Sí, sí, pero es un trofeo oficial. Es un trofeo oficial importante. Sí, por eso digo. Y además supongo que vendrán con gente de zaraz y tal, porque estando aquí cerca siempre se mueven. Sí, vendrán con ganas. Es la siempre. Recuerdo que las entradas eran gratis para los niños, los juveniles que tendrán que pagar 5 euros, la de adultos era 10, los socios entrarán gratis simplemente para dar ese dato. Y comentando un poquito ese partido para entrar un poquito más en detalle del zaraz, porque tuve la oportunidad de hablar con ellos, es verdad que el partido lo empezaron llevando los catalanes, sufrieron hasta 6 exclusiones en el primer tiempo, me decía uno de sus jugadores, aunque no se alejaron del marcador para llegar perdiendo por tan solo un gol al descanso, 10-11, muy diferente que fue la segunda mitad desde el principio los tarotarras que ya consiguieron ventajas de hasta 4 y 5 goles para al final lograr una valiosa victoria y bastante cómoda en lo que era la faceta goleadora, destacar la labor del extremo derecho Jurgi Ondarra con 6 goles y también de Erick Valenciaga con 4 y lo que me comentaban que debió de cascarse un partidazo Javier Labairu, que es un portero cedido de Ana Itasuna, que debió de cascarse un auténtico partidazo y también ayudó para conseguir esos dos puntos. Y como decíamos, ese partido el viernes, el jueves, perdón, a las 12 en Artaleco de la Euskal Copa y luego nos visitan también el sábado a partir de las 7 en el mismo escenario, pero ya para un partido de liga, que ya será otra cosa muy muy diferente, son dos días de... No creo, no creo, yo creo que van a ser los dos partidos igual, igual. Los dos tienen, son connotaciones diferentes, pero los dos tienen la misma importancia desde mi punto de vista. Porque uno es la Euskal Copa, que al fin y al cabo corona al mejor equipo vasco, porque se supone que es así, y el otro es un partido de liga en el que los dos tienen el mismo objetivo, uno salvarse y el otro entrar en playoff. Y jugar dos partidos seguidos en 72 horas contra el mismo equipo es complicado, es complicado, muy complicado, porque si te sale muy bien el primero, a lo mejor en el segundo te relajas sin querer, porque dices, bueno, le he ganado hace dos días de 10 goles y ahora no creo que me den problemas. Entonces, son partidos complicados. El doble enfrentamiento, tal y como ha coincido el calendario, para mí es, uff, para los dos equipos, ¿eh? No es nada bueno que haya esos dos partidos tan seguidos, tan seguidos, y teniendo que, digamos, entre comillas, la obligación de ganar los dos. Entonces, bueno, es complicado. Para cerrar este apartado, decir que los Tarotarras son a día de hoy decimocuartos con 12 puntos, a tan solo uno ya del objetivo de la permanencia, que lo marca a día de hoy el balonmano La Roca. Nada, y nombrar por encima las próximas jornadas, como decía, Vidasuairun, Amenábar-Zaraut, GoFit, que se medirá al Cobendas, el balonmano Nava, que recibirá a Torre la Vega y Valladolid-Palma del Río, por poner un poquito, como decía antes, esos equipos que están más o menos a nuestro par. De la cantera no me he podido acordar, bueno, sí me he acordado hoy, pero no he podido buscar gran cosa. Lo más destacado es la victoria del segundo nacional, el HTG Express Vidasuairun, por 22 a 24 ante Corazonistas, y la derrota, que los teníamos aquí hace tres semanas cantando de alegría de los juveniles, que habían ganado 3 de 3 en la primera fase, pero 3 de 3 en derrotas, perdón, en esa segunda fase de la primera vuelta, la segunda vuelta, 3 de 3 en derrotas, con la sufrida por 32 a 30 con el Loyola en Dauchu, y se quedan fuera de la Final Four. Sí, efectivamente, digamos que era una alegría inesperada lo que pasó en la primera vuelta, porque no tenía ninguna lógica, el deporte no tiene lógica, pero ninguna lógica lo que estaban haciendo los juveniles en la primera vuelta, o sea, estaban muy por encima de su nivel, por decirlo así, por lo que habían jugado durante toda la liga este año y el pasado, y en esta segunda liga, digamos que en cuanto a resultar, han estado muy por debajo. Han tenido la desgracia de perder un partido vital, que era el de Erencha, no el último, Erencha, y bueno, en el deporte tú puedes ser mejor que el rival, pero como tengas un mal día, el rival aprovecha todo, entonces, se ha quedado sin Final Four, ¿no? Desgraciadamente, es una generación que a mí particularmente me hubiese hecho mucha ilusión de que hubiese entrado en la Final Four, porque les conozco desde pequeñitos, los he tenido bastantes años conmigo desde infantiles, incluso en tecnificaciones, en partidillos, en torneos, y son chavales que son trabajadores, que son luchadores, y bueno, no habían tenido suerte hasta ahora en cuanto a resultados, parecía que esta vez sí, y bueno, al final ha sido que no. Me da la sensación, sin haberles visto mucho, que esas tres victorias de la primera vuelta les dio demasiada confianza, ¿no? Y hablábamos con ellos, incluso nosotros también teníamos esa confianza, pero al final solo tenían que conseguir prácticamente una victoria en tres partidos, incluso algún empate les podría valer, porque depende del golaje, he visto que Loyola tiene siete puntos, el Vidasosa se ha quedado con seis, con haber empatado, exactamente, se podían incluso haber metido de seis puntos, conseguir tan solo uno. Pero no creo que yo que sea una cuestión de confianza, ¿eh? Yo no te lo sé decir porque no las he visto. Yo creo que al revés, yo creo que es un equipo que sabe jugar muy bien, muy bien, muy bien, sin presión, son jugadores que sin presión, sin la obligación de tener que ganar, saben jugar muy bien. Sí, pero así lo hicieron en los tres primeros partidos. Porque no tenían esa obligación, porque no iban de cenicientas y ganaron. Pero luego sí que tenían, porque sabían que conseguir un punto les metía ya directamente en la fase. Entonces ahí esa presión, pues a lo mejor ha sido lo que les ha llevado, no lo sé. Puede ser, digamos, que han jugado bien en Loyola, han jugado bien en Zarauz, hasta los últimos minutos han tenido las opciones de ganar, y el único partido que tenían en casa, que era el que, digamos, habían puesto todas las ilusiones y esperanzas, pues un verdadero cataclismo. Sí, sí. Ya con esto vamos a ir cerrando el programa, agradecer a John, diciendo de nuevo ocho goles en el partido ante el Octavio, uno de los referentes del Vidasoa, y aprovechando sobre todo muy bien esa baja de Adrián Crowley, que como hemos comentado anteriormente, es uno de los hombres más fuertes que puede tener a día de hoy el Vidasoa, Irún. Ya con esto agradecer tu presencia, John, Oscar Casco. Ah, Suey. Gracias también, Pedro, y gracias Ander, y espero que puedas estar aquí en más programas, y para finalizar a ver alguna pullita. No, pullita no, simplemente preguntarte a ver si en Italia hay cadete territorial o algo, ¿no? Porque Íñigo antes mucho decía que perdíamos los partidos, pero llevamos una temporadita que es una... yo no he leído ningún programa de los que ha dado el solo con los demás compañero, ni nada. Sí, yo he dado los resultados todos los días menos hoy. No soy, casualidad que vengo yo, ¿no? Justo. No, pero hoy no lo has dado porque ya no estaba Ander Ruiz en el banquillo. Da igual, pero los chavales siguen sin perder. A ver qué dice. Pues ahí se queda, con esto ya agradecer de nuevo vuestra colaboración a Joseba detrás de las cámaras, y ya nos vemos la semana que viene. Esto ha sido todo. Agur. Gracias. Gracias.